Bueno, estimados miembros de la comisión directiva, directoras, docentes, familiares y amigos. Estamos aquí reunidos por última vez para festejar el cierre de todos estos años compartidos. Es un honor para mí tener la oportunidad de representar a mis compañeros en este día tan especial. Qué rápido que pasó todo. Parece ayer que íbamos camino en el oculto. Parimos en Londres. Un viaje inolvidable que todavía no logramos contar. Pero gracias a los videoblogs de Orne, de Sofie y de Turcu, es posible revivirlo infinitamente. Luego llegó la gira a Sudáfrica, junto con algunos compañeros de cuarto año. Donde nació la frase Fran tenés un don, Omar cesó Sudáfrica. Y por último Cancún, un viaje maravilloso que nos permitió establecer vínculos, nuevos vínculos, y despejar la mente de la rutina. Gracias a los recuerdos que están en estos viajes, quinto año significa tanto para nosotros y va a ser imposible de olvidar. Con esta atmósfera de viajes y diversión, era difícil concentrarse en el aire. Hasta que llegó octubre, pasó la fiesta y se volvió a lo cotidiano. Tuvimos que sortear conflictos, pero que fueron necesarios. Los orientales dicen que las crisis son oportunidades. Así lo creo yo. Oportunidades de poder sanar viejas heridas. Resulta increíble pensar que hasta ahora todo lo que vivimos fue en torno a esta escuela. La mayoría de nosotros venimos al colegio desde Sanita de Dos. Algunos hasta se conocen desde que estaban en La Panza, como Luca y Gonza. Es lógico que nos peleemos, que pensemos diferente. Y más en quinto año, cuando nos empezamos a transformar en adultos y se van difundiendo nuestras personalidades. El año que viene no va a ser así. Cada uno va a seguir su camino, va a ir en búsqueda de sus sueños. Y lamentablemente no nos vamos a ver tanto como ahora. Aprendí este año que uno tiene que poner a los amigos y la familia por encima de todo. Porque ellos son los que están cuando más los necesitamos. Y hay que valorar todo el esfuerzo que hacen nuestras madres y nuestros padres para poder brindarnos esta educación de excelencia. La experiencia de la IB, aparte de brindarme muchísimas herramientas, como escribir una tesina, o la capacidad de estudiar dos años enteros de una materia en dos semanas, me ayudó a darme cuenta de lo valioso que es tener a gente que te quiere y que te acompañe. Ustedes dirán, qué exagerada. ¿Cómo se le pasó con la IB? Sí, les aseguro que la IB me abrió los ojos. Me hizo dar cuenta que uno a veces se encierra en sí mismo, ya sea por una semana de exámenes en la que necesita concentración plena o porque está pasando por un mal momento personal. Y las personas que te conocen y que te quieren son las primeras en acercarse y darse cuenta de lo que te pasa. Y si son buenos amigos, te lo vas a notar para que puedas actuar al respecto. En el egreso de Zahita de Cinco, junto a nuestros padres, cantamos una canción que se titula El poder de los sueños. Y fue esa la canción que me inspiró, en parte, para escribir este discurso. Al hablar con muchos de esta camada acerca de lo que van a seguir, varios me dijeron que optaban por una carrera por descarte, aunque no era la que verdaderamente deseaban. Entonces, podemos reflexionar sobre qué es lo que nos impide concretar nuestros sueños. ¿Qué decisión y su influencia en nuestra elección? ¿Las propias o las de nuestro entorno? Esta camada se destaca por tener excelentes artistas. Entre ellos, Fran, quien como dice Casta, se es un músico. Paula, quien también sueña con ser música y toca instrumentos como el violín y el piano. Turtu, quien sueña con ser cantante. Martu, que de chiquita se roba el escenario haciéndonos morir de la risa a todos. Emi, otra de las actrices de la camada, quien cada vez que tiene la oportunidad nos sorprende con sus ediciones de video. Cherry, cuyo sueño es ser profe de teatro, ya que es una de sus pasiones y siempre fue la actuación. Orne, la última creatura emocional que me faltaba, también ama actuar, aunque su sueño a su vez está relacionado con el turismo. Como Luca, quien cuenta los días para irse a recorrer el mundo en una casa robante. O en mi caso, que desde chica soñaba con cambiar el mundo desde mi participación en la política. Un sueño algo amplio y utópico. Sin embargo, no me rindo al pensar en eso y elijo arrancarlo en este momento. Podría seguir con los sueños de todos, pero este acto no terminaría nunca y es necesario cerrar esta etapa. Ya hemos visto, con la despedida que nos hizo el colegio el otro viernes, que todo lo que nos proponemos, lo logramos. A los que no están enterados, el deseo de los chicos era jugar un partidito entre el Ayer Bain y el Junio. Enfrente de todo el colegio. Y por supuesto se logró. Un día inolvidable. Todos los pisos llenos de alumnos de primaria, quienes se sumaban a la linchada que hacíamos las chicas. Imposible olvidar las caras de felicidad que tenían luego el partido. Excepto Pedro, que bueno, se le hizo en el trasfuso. Fue increíble que tan solo un partido les pudo cambiar esta bronca y tristeza por dejar el colegio por felicidad iranesa. Y eso se logró porque cumplieron un sueño. Con eso no quiero decir que los sueños se logren de un día para el otro. Si no, pensemos en todos los proyectos de CAF que no tuvieron éxito. O que no se pudieron lograr como predecíamos. Sin embargo, a través de esta experiencia aprendimos a luchar por lo que queremos. Y como dice Juli Caparatti, aprendimos a ser perseverantes. Si no teniéramos buena relación con el colegio y fuéramos un grupo complicado, capaz este partido nos hubiese logrado. Todo lo que vivimos en el colegio fue un ensayo de lo que va a venir. Vamos a conocer gente nueva y muy probablemente tenemos un número más en un aula. Donde el profesor con suerte va a recordar nuestro apellido. Pero con quien muy difícilmente vamos a lograr el vínculo afectivo que tenemos con los propios de esta institución. Por eso, no nos limitemos a nosotros mismos. Animémonos a soñar y a hacerlo sin techo. Porque el único límite que uno tiene es el que uno mismo crea. Y como vimos con Mancuso en psicología, el sueño se aloja en el inconsciente, al igual que el recuerdo. Por eso concluyo que además de atrevernos a soñar, tenemos que atrevernos a recordar. A recordar todo lo que compartimos, disfrutamos y aprendimos en el colegio. Ya que si uno trae al presente un recuerdo, aviva y nutre a este pasado, volviendo a lo presente. Mientras mantengamos vivo ese recuerdo, el colegio siempre va a ser parte de nuestro presente, siendo el impulso que nos ayude a alcanzar nuestros sueños. Muchas gracias. Gracias.